¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, con las nuevas cajas de Matrix. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos a por ello, chicos y chicas. Primero vamos a ver cómo depositar en la página, porque tenéis un enlace en la descripción que os lleva directamente a la página. Y si ponéis mi código Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Y por si fuera poco, también entraréis en el sorteo del mes, este maravilloso Kadabit Tiger Tooth Star Trek. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas que tenemos de depositar. Tenemos tarjeta, visa o Mastercard. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos de pago. Skins, tarjetas, regalos que podemos comprar con Paypal, Passivecard y Kingwin, Payment Wall. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, primero vamos a ver si hay alguna batalla de cajas suculentas. Vemos que no hay gran cosa, no nos vamos a engañar. Así que vamos a probar las cajas de Matrix, chicos y chicas. Que han sacado varias, una de 100 dólares de Neo. De hecho, vamos a probar primero la de Morfeo. Pero no sé si alguno de vosotros es fan de Matrix, si ha visto la película, ya me lo diréis en los comentarios. Porque la verdad es que me apetece verla. Tengo que ser sincero, pero no sé si va a ser tan buena como el resto. De momento, chicos y chicas, 73 dólares. Hemos perdido dinerito. Vamos a volver a probar. A ver si ahora sí que sí nos llevamos algo bueno. Bueno, creo que hay un montonazo de las más buenas, ¿no? En este caso, 119 dólares, sobre todo gracias a la Prince Team. Y vamos a probar el último intento. Vamos a ver si a la tercera va la vencida y nos da algo más suculento. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Vamos a ver. 110. Hemos ganado más veces de las que hemos perdido. Así que he recomendado esta caja de Morfeo. Ahora toca ir a la de Neo. Son 100 dólares cada caja. Esta la vamos a ver tranquilamente. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a ver qué me toca. Vale la nueva acá. Dudo que valga gran cosa, la verdad. Lo dudo muchísimo. 20 dólares. Qué desastre. Vale. Veo que nos puede tocar. O sea, el problema es si nos toca esta mierda, que es la que nos acaba de tocar. Si nos toca el resto, ni tan mal. Venga, vamos a seguir. De momento estampada. Neo no va con... Me cago en la puta, Neo. Vamos a ver, compañero. Te lo digo con todo el cariño del mundo. Eh... Sé que tienes tus problemas. Sé que lo que te ha pasado no lo desearía mucha gente. Pero venga, tío. Pórtate, eh. Me cago en 10. ¿Pero esto qué está haciendo, chat? ¿Esto qué está haciendo, chicos? Que estoy viendo. Vale, vamos a... Cuarto intento, eh. La Fuel Injector, que yo sepa, vale bastante más. Vale bastante, bastante menos. Vale bastante menos. Quinto intento. No me voy de aquí hasta que me dé algo que me haga gritar. A ver, próximo. Depende del estado. Vamos a verlo. Atención que está en la caja. Esta es la caja de perder dinero. 500 dólares, chavales. A tomar por culo hasta que me des algo bueno, eh. Vamos a ver. Esa caja la voy a abrir más veces por el mero hecho de que veáis lo poco que renta, eh. O sea, qué suerte tengo que tener aquí. Es que es imposible sacar dinero de esto. Bueno. Eh... Chicos y chicas, si pensáis abrir esta caja, eh... ya sabéis lo que pasa. Vale. Eh... ¿Qué más podemos abrir? Creo que no hay nada más bueno, ¿no? O sea, nuevo, disculpad. Eh... Tenemos... Ahora voy a abrir esta de best. Tenemos 1.100 dólares. A ver si no está algo que merezca la pena y nos hace recuperar el dinero. Flipknight Doppler. Eso creo que vale más de 200 dólares. Por ahí andará 272. ¿Veis cómo no es tan difícil, chicos y chicas? ¿Veis cómo no es tan difícil? Pero es que la caja de Neo flipa en la estampada que nos hemos metido. Y mira, me da otro. Yo lo recojo, lo abrazo. De hecho, seguramente sea el cuchillo que saque el día de hoy. Y ya está. Es que... Bueno, del resto no sé si probar. Voy a probar una tirada de las nuevas cajas de Matrix para ver si merecen la pena o no. O sea, vamos a probar la de Trinity que espero que sea mejor que la de Neo. En este caso que tenemos, chicos y chicas, tenemos 9 dólares. Así que hemos sacado más beneficio. Trinity bien. Vamos a la de los agentes. Tengo que ser sincero. Me daban muy mal rollo los agentes. No sé a vosotros si os gustaba más o menos, pero delita. Vale, en este caso, primera caja, 23. Hemos palmado dinero. Vamos con la segunda. Y vamos a ver si en esta ganamos. Y si no ganamos, chicos y chicas, ya sabéis lo que pasa. Esta M4 nos va a salvar seguramente bastante 53. Nada mal. Vale, esta caja también va bien. Solo nos falta la de Smith, que no le va muy bien la vida. Entre Elron y el agente Smith, la verdad. Vaya papeles le ha tocado al compañero. Mucha oscama león que tenemos aquí. 28 dólares. Y que yo sepa, nos ha costado menos. Será 25. Exceptuando la de Neo, chicos y chicas. Que es esta de aquí. Que voy a abrir otra vez. Cinco veces. No aprendo. Es que quiero que me toque algo. Tengo que ser sincero. Quiero que me toque algo, por favor. Bueno. Bueno. Mejor, ¿no? Mejor lo conseguimos, chicos y chicas. Vamos a por la última y haremos algún upgrade, chicos y chicas. Y nos piraremos de aquí. Como veis, tenía mucho balance porque en los últimos vídeos me han ido tocando de todo. En este ya se ha calentado menos la página. Hay que ser sinceros. Vale. Me llevaré los Flipknife y vamos a hacer upgrade. Es que tenemos una barbaridad de cosas para hacer upgrade, chicos y chicas. Tenemos un montonazo de skins. Como sabéis, el límite está en 15. Venga, vamos a sacar primero unos guantes. En este caso, 44% que hemos conseguido. No son los mejores guantes de la historia, pero oye, de lo que teníamos. O sea, lo que hemos conseguido. Nada, nada mal. Vamos a seguir en este caso poniendo las skins que no nos interesan tanto. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ah, porque hemos puesto los guantes. Vale, perfecto. Son 219 pavos aquí. Vale. Vale, mariposa. Y vamos a cambiar de lado. Si os parece bien, vamos a cambiar a la izquierda y vamos a ver si tenemos suerte. Esta creo que va bastante mal lanzada. Nos toca a la derecha. Hubiera sido muy bonito ese mariposa. Pero vamos ahora a por algo más tocho, chicos y chicas. Vamos a... Hostias, es que es mucho dinero. Es que es mucho dinero lo que estamos intentando. No ha salido a la izquierda nunca, va, eh. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Conseguimos, chicos y chicas! Este pedazo de cara. ¡Bit Fade! Y yo creo que poco más podemos hacer aquí, chicos. Uf. Bueno, nos ha salvado bastante el día eso, eh. Porque hemos perdido muchísimo dinero. Vamos a intentar cosas de 1,5. En este caso tenemos la Vulcan. De nuevo a la izquierda. Vamos a ver si tenemos suerte. ¡La conseguimos, chicos y chicas! Hostias, pues no sé qué arma sacar, eh. Ya estoy bien. Entre la Vulcan, los Flipknight, Doffler, hay un montonazo. Vamos a quitar las que tenemos repetidas. Y este va a ser el último upgrade, ¿vale? Lo prometo. Este es el último. A 1,5. Vamos a intentar sacar un Bayonetta. Y en este caso ha salido muchas veces izquierda, ¿no? Debería salir derecha 59%. ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Hostias! Al final sí que hemos salvado el día, eh. Porque hemos empezado con... No sé si cerquita de 3.000 o 2.000 y algo. Pero qué guay, qué guay. ¿Vale? Vamos a sacar el cuchillo Flipknight, Doppler. Yo creo que es de los que más me llama la atención. Y vamos a esperar que llegue, chicos y chicas, a nuestro inventario. No ha tardado ni 10 segundos. Os lo juro. Si no, tenéislo al editor, chicos y chicas. Recibimos este Flipknight Doppler. La verdad es que bastante bonito. Eh, cuchillo que por supuesto usaré en mis partidas. Y poco más de corazón. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Esta tarde toca otro más. Y si queréis más de este estilo, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con más Counter Strike. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.